A ver, ¿quién vino a ver a Contraban? Tenemos unas visitantes hoy, Bérgamo y Miércoles de Ceniza, a ver. Estas chingaderas son una mezcla. Lo más vale que hay una bulla para Miércoles de Ceniza, Bérgamo y Contraban. ¡Viene! Si quieren ver a más de Pérgamo y Contraban, vamos a estar aquí en House of Blues, el 4 de mayo, celebrando el 5 de Rochito. 5 de mayo, celebration, jamás, ¡let's go! A ver, ¿a quién le gusta pasar? ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos! Sabes cómo te deseo Sabes cómo te deseo Tú supieras que me voy Por tu amor y por tu radio Tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te vayo Tú supieras que te quiero Yo soy derecho y no te vayas 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 ¡Suscríbete! 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 Por el amor, con el diánsito, vivo a consultar todos los cuerpos. ¡Hace triste el santo! ¡Déjame la ceniza! ¡Déjame la ceniza!